En los pasillos de la Cámara de Diputados aparecieron una serie de carteles pegados en las puertas. Estos rezaban, dictadura nunca más. El afiche mostraba gráficos alusivos a Rodrigo Quintana y el diputado Edgar Acosta, víctimas en la manifestación contra la enmienda de la Constitución. No una fotografía, sino unos dibujos que hacen a lo acontecido el viernes pasado relacionado a la muerte de Rodrigo Quintana y también a la herida que recibió el colega Edgar Acosta. Mantener siempre fresco en la memoria de cada uno de los paraguayos, lo acontecido entre el viernes a la noche y sábado de madrugada. Los afiches también fueron colocados en las bancadas de la Sala de Sesiones de 16 diputados liberales y también de otros legisladores que solicitaron la ilustración. Gracias por ver el video.